¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy os traigo el primer juguete que nos ha tocado en Halloween. Es la casa de miedo de Pin y Pon. Es terrorífica, chicos. Lo abrimos. Ah, y también traigo unos dos muñequitos que nos tocó. Un esqueleto y una muñeca. Lo abrimos. Los juguetes los abrimos por aquí. Aquí hay piezas. Aquí más. Uy, creo que esto hay que montarlo. Sí, sí, hay que montarlo. Porque si lleva las pegatinas hay que montarlo. Ay, que esto está muy duro, chicos. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Estirada! ¡Woo! ¡Vamos a montarla! Mirad las pegatinas que terroríficas. Todas de Halloween. ¿Las pegamos? Mirad, chicos, ya está montada. Ya les hemos puesto todas las pegatinas, ¿verdad, Ancha? Sí. Vamos a quitarlas de aquí. Toma. Tíralas por ahí. Bien. ¿Y ahora qué? Tendremos que entrar a la casa del terror. Oh, pero tenemos que abrir esto. Uy, venga, abrimos un personaje cada una. Yo quiero abrir esto. Venga, vamos. Viene abierta la mamía. Y digo, ya abierta. ¡Qué bonitas! ¡Mirán, chicos! Es un esqueleto, ¿eh? ¡Qué bonito! Mirad los accesorios que trae. Da miedo de verdad, ¿eh? ¡Bú! Yo estoy diciendo dónde saca la muñeca, pero es imposible. Es imposible, pues yo te ayudaré. Mira, ahí está el esqueleto. Y ahora vamos a sacar la mamía. ¡Mirad! El esqueleto es más bonito que la mamía. ¿Abrimos la casita? Sí, tengo mucha ilusión. Creo que aquí nos va a perseguir. Y aquí nos ha perseguido alguien. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Ah, la bruja! ¡Qué miedo! ¡Vamos a abrir! Vamos a voltear a la puerta primero, ¿no? ¡Se ha abierto sola! ¿Sí? ¡Es mágica! Vamos a abrir la casita, Arantxa. ¡Venga! Mirad, chicos. ¿Cómo es? ¡Guau! Hay una brujita aquí. Mira la tanuda, Arantxa, ¿qué hay ahí? Ahí, para dormir. Sí, vamos a echarla a dormir, la mamía. ¡Uy! Vamos a mostrar la brujita. Mira. ¡La brujita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Verde. ¡Uy! ¡Es una bruja mala, Arantxa! ¿Hará travesuras? ¡Sí! ¡Holo! ¡Qué miedo! ¿Y aquí qué tenemos? Es una taquilla en forma de ataúd. Mira. ¡Qué gracioso, Arantxa! ¿Y aquí qué tenemos? A ver. ¡Esto sí suena! A ver, a ver. A ver. Es como un baú, lo arroba. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Cosas terroríficas! ¡Ay! ¡Muy mejor que lo veo también! ¿Y este lo podemos poner? Pues aquí. Aquí. Así. Vale. ¿Jugamos a Halloween? Vale. Voy a hacer un poco de magia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta la magia, Arantxa? A mí sí. Me voy a transformar a ti, Arantxa. Vale. ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que Arantxa se transforme en una manzana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La he transformado, chicos! ¡Ahora es una manzana! ¡Brujita, brujita, por favor! ¿Quiere volver a ser Arantxa otra vez? Pues tengo ganas de seguir jugando. ¡La vamos a transformar en otra cosa, chicos! ¡La voy a transformar en una calabaza! ¡Ya veréis! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que Arantxa se transforme en una calabaza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¡La he transformado en calabaza! ¡Ja, ja, 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 ja! la calabaza se transforme en arancha. ¡Bien, he vuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia, chicos! ¿Os ha gustado este juego de convertir a arancha? Jugamos a los sustos. ¿Y si te metes en el baúl y asustamos a la momia cuando se levante? Métete en el baúl, métete en el baúl. ¡Corre! ¿Por aquí hay cosas? ¿Las quitamos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Escóndete que se está levantando! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué siesta más buena! ¡Pues mira, te tengo una sorpresa! ¡Aquí mismo tengo un regalo para ti! ¡Es que es! ¡Gracias, brujita! ¡Ah, pues una sorpresa! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Vale! Voy a abrirlo, pero por donde se abre... Ya veréis, chicos, qué susto. Te lo abro a la de tres, ¿vale? ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta ser una bruja malvada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¿Nos vamos a excursionar a la casa terrorífica a ver qué encontramos? ¡Dale! ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú primero, brujita, es tu casa! ¡Vamos a entrar, vamos a entrar! ¡Esta es la puerta, chicos! ¡Mirad por dónde entramos! ¡Mirad por dónde vamos a entrar! ¡Entrar, chicas, entrar! ¡Hay muchos sitios y está muy tranquilo entrar! ¡Vale, voy! ¡Ay, mis coletitas! ¡Aquí! ¡Me voy a poner nadie atrás! ¡Y yo voy por aquí! ¡Wow! ¡Y yo voy por aquí! ¡A jugar! ¡Brujita! ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Qué es ese sitio? ¡Esto es mi escritorio de brujerías! ¿Lo veis? ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Vamos a la planta de arriba que os voy a mostrar más cositas! ¡Vale! ¡Pero cómo! ¡Saltando! ¡O volando que tenemos poderes! ¡Uno, dos y tres! ¡Yay! ¡Yo me he saltado en la botella! ¡Uy! Aquí puedo espiar a todos y asustarlos. ¡Wow! ¡Este es mi sitio favorito de sustos! ¡Nos vamos a la planta de un poco más abajo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Esta es mi cama! ¡Es muy terrorífica! ¡Qué bonita! ¡Yo quiero ir al otro sitio mágico que tienes, brujita! ¡Invítame! ¡Ya vengo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Os invito! ¡Vale! 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 ¡Aquí en este sitio hago yo unas brujerías! ¡Ah! ¡Mirad! ¿Lo veis? Ahí tengo mis pociones mágicas. ¡Wow! ¡Qué bien! Y aquí necesito un voluntario. ¡Ya! Y eso es la máquina de Frankenstein para revivirlo, Arantxa. ¡Wow! ¿Quieres probar la esqueleto? Yo sí. Mira que da electricidad, ¿eh? ¿No te da miedo? No. ¡Voy a presionar la palanca! Arantxa, damos vuelta a la casa y le mostramos a los amiguitos qué hay del otro lado. ¡Vale! Primero voy a sacar esta. ¡Vale! ¡Ayuda, por favor! ¡Arantxa! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Perfecto! Mirad, aquí hay una ventana. Mirad mi dedito. Mirad quién se va a poner. ¡Hola, amigos! ¡Gracias, Lumi! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Quita escalero! ¡Hola, chicos! Bueno, chicos, nos despedimos de vosotras desde aquí. ¿Os ha gustado la casa terrorífica? Chicos, pero antes de despedirnos vamos a mandar unos cuantos saluditos. ¿Queréis? ¡Vale! Vale, vale, yo también, y yo. Yo empiezo. ¡Hola, Kamikawai! ¡Un besito, guapa! ¡Y gracias por seguirnos! ¡Me toca! ¡Hola, Alondra López! ¡Un beso enorme para ti! ¡Yo, yo! ¡Ay, qué ilusión, qué ilusión! ¡Un besito para Luna, Rocío, Ríos! ¡Tienes siete añitos! ¡Qué mayor, eh! ¡Muah! ¡Me toca a mí! ¡Hola, Ale Valles! ¡Un beso gigante! ¡Muah! Y yo le quiero enviar un beso muy especial a Cristina García. ¡Muah! Y un beso enorme a Livni Marisol Estivel. ¡Un beso! ¡Muah! 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 Y yo le quiero mandar un enorme abrazo y beso a Cristina. ¡Guapa! Y a mí me queda saludar a Sofí Ruiz. ¡Un beso enorme! ¡Muah! Y yo voy a saludar por último a Catrina Jordán. ¡Gracias por seguirnos, guapísima! ¡El último saludito yo, yo! ¡Un besito a Monserrat Prado! Y a todos decirles que pronto llegará vuestro saludito. Que no enfadéis, que hay mucha gente esperando, ¿vale chicos? Chicos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta el próximo vídeo, chicos! ¡Un besito! ¡Os queremos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video